en hacer todo esto, la verdad es muy fácil y entretenido a ver, vamos con... ya todavía no me puedo teletransportar están aquí, miren no, sonido de Agustín puede venir bien ¿de Agustín una Play? ah, los que utiliza él, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! siempre me equivoco que primero me tengo que manifestar ¡Oh! igual estaría bueno, ¿eh? ¡Ay! me lo voy a pensar, la verdad si de hecho soy nuevo en esto nuevo en stream este poder me recuerda mucho al de... al del campanas porque en YouTube no sé si habrá ya, a ver, vamos para... para allá ha de haber alguien aquí no hay nadie este ni siquiera me había visto creo que lo hice bien a ver pues dentro lo que cae llego, 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 llego ¡Oh! pues no está tan mal pero ya verán como me van a caer tres motores ahora ya verán como me van a caer tres motores ¡Uy! ¿dónde está el gancho? ¿no hay ningún... ninguna tele? aquí tampoco hay tele no hay ninguna tele ¿ya bien? ¿ya bien? ¡Uy! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Para casita! le hacemos un aviso ¡Uy! ahora se me perdió ¡Ah! no llega es que estos últimos días no sé por qué se habrán reiniciado los rangos obviamente toda la gente va con linterna morada con addons rosado para linterna toma la veo pero pero es que ella ya está herida dime que no hay palet acá tiene chungo bastante malo el chungo antes me tiró un chungo tan bueno y ahora me tiró un chungo tan malo es que te merece hasta que te campee la verdad salvaron a la mech en segundos ya no hay nada por aquí la salvaron bastante rápido así que supongo que deben estar ahí ay a la rebeca la va a proteger pero ¿qué? fue a la rebeca más mala protegiendo y no me lo contó pues nada sabía que tenía chungo por eso se lo esperé pero si protege otro me hizo un robo amigo ya a ver a qué tele me sirve la de allá va a proteger el motor de allá y ese agarre de narnia aquí estaba muy cerca si cuando por ejemplo el surbi todavía está todavía está saltando el palet todavía lo puedo agarrar no la voy a alcanzar a colgar ya te lo digo yo tenía sprint que esto me ayuda si se como hacer esto así que no pasa nada a la rebeca bien me sirve esto porque me libró un palet buenísimo esto es lo que quería hacer de ahí ahora como aquí ya no hay palet está libre bien la verdad es que lo mejor para el final te puede salvar partidas de verdad es muy buena y lo superviviente por querer salvar a uno voy a romper esto voy a abrir esto también me tenía que tenía que llevarme a uno sí o sí para ganar la partida era así era porque si no la perdía esta también se va no saltó oh de hecho sí pero no hizo ruido ya primer ya bien la tenemos cerquita aquí ya no hay palet la rebeca está reparante el motor si no rompí este palet todavía está este palet a ver vamos a aquí está la Feng Ming bien no quiero que se escape la rebeca pero está bien todavía se sigue rompiendo de hecho se fue a esconder yo creo Feng la palet va el motor de acá yo creo no lo sé anti-Henruch exacto apagaron la tele pero ¿por qué me apagan la tele? creo que le hizo bien bien ah no saltó 360 360 uy quería hacerlo un 360 no me salió nada el 360 amigo